Probablemente estéis pensando, ¿otro vídeo de consejos sobre dinero? Pero quedaros porque hoy vamos a profundizar en 10 secretos del dinero que cambian las reglas del juego que van a cambiar vuestra forma de pensar sobre el dinero y cómo podéis empezar a tomar medidas ahora para construir un futuro financiero sólido. 1. Crea tu propia suerte. ¿Os habéis fijado alguna vez en que algunas personas parecen tener suerte todo el tiempo? La cuestión es que la suerte suele llegar a quienes actúan con constancia. 2. Cuanto más te expongas, más posibilidades tendrás de tener un golpe de suerte. Por ejemplo, piensa en los eventos de networking. Puede que vayas a 10 y que solo uno de ellos te lleve a una oferta de trabajo o a una oportunidad de negocio. Pero si no asistieras a esos otros 9, nunca tendrías esa oportunidad. De eso se trata crear tu propia suerte. De esforzarte constantemente para que cuando la oportunidad llame a tu puerta, estés listo para responder. Tomemos a Sara como ejemplo. Estaba atrapada en un trabajo sin futuro después de la universidad, pero pasaba las tardes aprendiendo a programar en línea. Empezó a construir pequeños proyectos y a establecer contactos con otras personas del sector tecnológico. Finalmente consiguió un puesto como desarrolladora en una startup. La gente puede decir que tuvo suerte, pero la verdad es que creó su propia suerte a través del esfuerzo constante. 2. No vivas por debajo de tus posibilidades. 3. Amplíalas. Probablemente hayas escuchado el consejo de vivir por debajo de tus posibilidades, pero aquí tienes un giro. En lugar de recortar tu café diario o saltarte ese concierto, ¿por qué no te centras en ampliar tus posibilidades? Por ejemplo, digamos que te apasiona el fitness. En lugar de limitarte a hacer ejercicio, planteate la posibilidad de convertirte en entrenador personal certificado. Esto puede proporcionarte ingresos adicionales, lo que te permitirá permitirte las cosas que te gustan sin sentirte culpable. Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, cuestiona la idea de la frugalidad extrema. En lugar de recortar los gastos al máximo, sugiere que hay que ingeniárselas para ganar más dinero. Esto no significa gastar sin control, sino centrarse en las formas de aumentar tus ingresos. Así que la próxima vez que sientas la tentación de recortar, pregúntate, ¿cómo puedo permitirme esto? Es un cambio de mentalidad que puede llevar a grandes cambios. 3. Entiende las reglas del dinero antes de jugar. Seamos realistas, el dinero puede parecer complicado, especialmente cuando se utiliza la jerga financiera. Pero entender los conceptos básicos es crucial si quieres ganar en el juego del dinero. Piensa en ello como si aprendieras un deporte nuevo. Si te lanzaras a un juego sin conocer las reglas, probablemente perderías. Lo mismo ocurre con el dinero. Tómate tu tiempo para aprender los conceptos básicos, como cómo funcionan los intereses, qué significa la inflación y cómo crecen las inversiones con el tiempo. Un amigo mío, Alex, solía guardar todos sus ahorros en una cuenta bancaria normal, ganando prácticamente nada. Después de aprender sobre las cuentas de ahorro de alto rendimiento y la inversión básica, trasladó su dinero y ahora gana muchos más intereses, simplemente por entender cómo funciona el dinero. Recuerda que el mundo financiero puede parecer complejo, pero en esencia se trata de tomar decisiones inteligentes con lo que tienes. Una vez que entiendas las reglas, podrás empezar a hacer movimientos que te beneficien a ti, no solo a los bancos o a los asesores financieros. Piensa a lo grande, pero empieza poco a poco. Pensar a lo grande consiste en fijarse objetivos ambiciosos, pero no es necesario empezar con grandes acciones. Empieza poco a poco y ve construyendo. Piensa en esto. Si quieres montar tu propio negocio, no es necesario que dejes tu trabajo mañana. En su lugar, empieza con un trabajo paralelo. Tal vez seas bueno en diseño gráfico. Empieza a trabajar como freelance los fines de semana. A medida que tu base de clientes crezca, puede que te encuentres en posición de convertir ese trabajo paralelo en tu trabajo a tiempo completo. Un tipo llamado Mark hizo exactamente eso. Tenía un trabajo estable, pero poco satisfactorio en marketing. Como actividad secundaria, empezó a diseñar sitios web para pequeñas empresas. A lo largo de un par de años, consiguió suficientes clientes como para dejar su trabajo y poner en marcha su propia agencia de diseño web. No ocurrió de la noche a la mañana, pero su gran pensamiento y sus pequeñas acciones dieron sus frutos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esta sencilla pregunta puede cambiarlo todo a la hora de tomar decisiones financieras. Digamos que te estás planteando invertir en el mercado de valores por primera vez. La idea de perder dinero puede asustarte, pero pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si inviertes con prudencia, el peor de los casos podría ser que tus inversiones no funcionen bien y pierdas algo de dinero. Pero si eres inteligente al respecto, tal vez invirtiendo solo el dinero que puedes permitirte perder, la desventaja no es catastrófica. ¿Y la posible ventaja? Significativa. Una amiga mía, Emma, quería abrir una pequeña tienda en línea. Le preocupaban los riesgos, pero se preguntó, ¿qué es lo peor que puede pasar? Se dio cuenta de que lo peor que podía pasar era perder unos cientos de dólares en inventario. Nada ideal, pero tampoco devastador. Así que se lanzó a ello. La tienda no la hizo millonaria, pero le proporcionó unos ingresos extra constantes. A veces, asumir ese riesgo calculado puede ser la mejor decisión que tomes en tu vida. Trata el dinero como un juego. Si piensas en el dinero como un juego, resulta menos intimidatorio y se convierte más en una cuestión de estrategia. Los juegos tienen reglas, estrategias y jugadores. Cuanto mejor los entiendas, mejor podrás jugar. Por ejemplo, piensa en el presupuesto como si subieras de nivel en un videojuego. Cada vez que ahorras dinero o haces una inversión inteligente, estás avanzando al siguiente nivel. No tienes que ser un experto de la noche a la mañana, pero entender que el dinero es un juego puede hacer que el proceso de aprendizaje sea más atractivo. Piensa en cómo la gente utiliza aplicaciones como Robinhood o Acorns. Estas aplicaciones gamifican la inversión, haciéndola más fácil y divertida para empezar. Al tratar el dinero como un juego, empiezas a hacer movimientos que pueden llevarte a ganar financieramente, ya sea pagar deudas, ahorrar para un viaje o invertir en tu futuro. No caigas en la falacia del costo hundido. Imagina que llevas años en una relación, pero ya no te hace feliz. Piensas en todo el tiempo y el esfuerzo que has invertido, y eso te hace dudar en irte. Esa, es la falacia del costo hundido. La idea de que debes seguir con algo solo porque ya has invertido en ello. Esto no solo se aplica a las relaciones. Puede ocurrir con un trabajo, un negocio, o incluso un hobby. Si algo ya no te sirve, no dejes que las inversiones pasadas dicten tu futuro. Por ejemplo, Juana pasó años en un trabajo corporativo que odiaba porque se sentía atada al tiempo que ya había dedicado. Pero un día se preguntó, si hubiera sabido lo que sé ahora, ¿habría aceptado este trabajo? La respuesta fue no, así que dio el salto, dejó el trabajo y empezó una carrera en algo que le apasionaba, la organización de eventos. El cambio la hizo más feliz y más exitosa a largo plazo. Hazte rico joven, no solo más tarde. Cuando tienes veintitantos o treinta y tantos años, probablemente no quieras esperar hasta los sesenta y cinco para disfrutar de tu dinero. Ahí es donde entra la idea de hacerse rico joven. Considera el enfoque adoptado por personas como MJ DeMarco, autor de El carril rápido del millonario. Habla de crear riqueza mientras eres joven, para que puedas disfrutarla realmente. Esto podría significar crear un negocio, invertir en bienes raíces, o incluso desarrollar un producto que satisfaga una necesidad. Tomemos a Chris, que puso en marcha una tienda de comercio electrónico en la universidad vendiendo camisetas personalizadas. Se puso manos a la obra, y en pocos años, ganaba seis cifras. Chris no esperó cuarenta años para empezar a vivir. Construyó su riqueza de joven creando algo valioso desde el principio. Equilibra el gasto, el ahorro y la inversión. Un error monetario común es centrarse demasiado en una sola cosa, como ahorrar hasta el último céntimo pero no invertir nada, o gastar sin un plan. La clave está en el equilibrio. Digamos que ganas cuatro mil dólares al mes. En lugar de limitarte a ahorrar 500, piensa en cómo puedes repartirlos entre ahorro e inversiones. Tal vez pongas 250 en una cuenta de ahorro de alto rendimiento, y 250 en acciones o en un fondo de jubilación. De esta manera, no solo estás ahorrando para emergencias, sino que también estás haciendo crecer tu patrimonio. Una amiga mía, Lisa, solía guardar todos sus ahorros en una cuenta de bajo interés. Pero después de aprender más sobre inversiones, empezó a poner parte de sus ahorros en una combinación de fondos indexados y bonos. Ahora está viendo crecer su dinero, en lugar de estar parado en el banco perdiendo valor por la inflación. El éxito no consiste solo en ganar, sino en no perder. La mejor manera de ganar con el dinero es evitar perderlo. Las personas de éxito no siempre obtienen las mayores ganancias, pero son expertas en minimizar las pérdidas. Piensa en invertir de esta manera. En lugar de apostar todo a una acción de riesgo, diversifica tu cartera. De esta manera, aunque una inversión no salga bien, no lo pierdes todo. Se trata de jugar con inteligencia y permanecer en el juego el tiempo suficiente para ver el éxito. Tomemos a Warren Buffett como ejemplo. Es una de las personas más ricas del mundo, no porque haya asumido riesgos descabellados, sino porque ha realizado inversiones inteligentes y constantes a lo largo del tiempo. Evita las grandes pérdidas, lo que le permite seguir haciendo crecer su patrimonio de forma constante. Gracias por vernos. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para ver más contenido interesante.